...pendientes de eso a la última moda que tenemos... ...sí, sí, ahí... ...hay pendientes, Mónica... ...ay, sí, sí, Ana tiene... ...uy, qué bonito, ay, ay... ...llámale aquí, Ana tiene una bolsa... ...uy, uy, uy, qué bien, hoy qué bien me la viste mi... ...no tenéis cinta aislante por ahí... ...oye, vamos a decorar... ...sí, que... ...ala, saluda a la cámara... ...muy bien, así, no, no, no... ...ala, ves caminando un pase de modelo... ...a Ana tiene... ...por lo menos... ...que se me meten por mi... ...me dejamos pa'lante, a ver si no vemos nada...